Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el caso Marta del Castillo. En esta ocasión vamos a traer un descubrimiento que hicieron los realizadores del documental de Netflix sobre el caso de Marta. Me parece una investigación súper interesante, la vamos a traer en una pizarra, como ya hicimos con lo anterior, para que quede todo muy explicadito. Me parece súper interesante y sobre todo después de haber escuchado en el directo que tuvimos el sábado el siguiente audio. Porque soy yo, que es un novito como es, la que llame, son doce. ¿Y sabías que no te voy a llamar o nada más? Pues que me voy a llamar mucho porque hace un año, pero porque yo estoy... ¿No te vas a llamar más? ¿No has visto que llamar? Yo no voy a llamar, porque estoy al día siguiente, te voy a llamar a la niña. ¿Pero las comunicaciones telefónicas están en el show? ¿Y desde el siguiente? ¿Y desde el siguiente, no? Como podéis ver, en él, la madre de Cuco dice, y al día siguiente, y al otro, como diciendo, pasaron más cosas los días después de la muerte de Marta y no se han tenido en cuenta. Vayamos a la pizarra y os explico a qué creo que se puede referir, o por lo menos, qué es lo que yo veo aquí en el bar o el restaurante o el pub que regentaba Francisco Javier. Bien, mirad, esto que veis aquí, vamos a ampliarlo, vamos a ponerlo así, ahí, perfecto. Son los horarios de conexión y desconexión de la alarma del pub. Bien, mirad una cosa curiosa, Francisco Javier, el día después de la desaparición de Marta, porque ahí todavía no se sabe que había muerto, conecta la alarma a las 10 y 52 de la noche y la desconecta a las 1 y 37. El bar está abierto unas dos horas y algo aproximadamente, ¿vale? Vamos a poner unas dos horas aproximadamente. Bien, preguntado por esta cuestión concretamente en el documental de Netflix a Francisco Javier, él dice, bueno, pero es que, a ver, ustedes tenéis que ver los horarios a los que yo suelo abrir habitualmente el local. Porque, claro, coger un dato concreto y sacarlo de contexto, pues no sería correcto, ¿no? Él no tiene siempre los horarios, sino que trabaja, por lo visto, los domingos. Entonces, los del documental de Netflix hicieron una cosa muy curiosa, es irse al histórico de conexiones de alarma con el calendario de enero de 2009. Entonces, vieron que el día 4 domingo el bar se abrió a las 12 y 27 del mediodía. El día 11, lo tenéis aquí, el bar se abre a la 1.04 del mediodía. El día 18, que lo tenéis aquí, el bar se abre a las 12 y 36 del mediodía. Y el día 25, que es el día después de desaparecer Marta, como ya lo hemos visto, el bar se abre a las 10 y 49. Por lo tanto, lógicamente, esto es la excepción que rompe la regla. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el bar ese día no abrió en su horario habitual, solamente abrió dos horas. Cuando esto se lo preguntan a Francisco Javier en el documental, le dicen, oye, perdona, pero es que no. Es que tú normalmente abres el bar, o sea, abre el bar a mediodía, y aquí solamente habéis abierto dos horas. Y él dice, bueno, pues a lo mejor fui yo que llegué simplemente a tomarme una copa. El bar es mío y puedo ir cuando quiera. No sé, yo siempre digo lo mismo. El día anterior tuvisteis la desaparición de Marta. O sea, cuando pasan esas cosas, uno, los días posteriores, suele hacer acopio de todo lo que va haciendo. Por si en un momento dado se le pregunta o se le interroga. ¿Te vas a olvidar exactamente de lo que hiciste el mismo día que desaparece Marta del Castillo? ¿De verdad, en serio, te has olvidado? ¿No te acuerdas si fuiste a tomarte una copa o abriste el bar de forma habitual? Pero es que hay una cosa más curiosa todavía, o si cabe, ¿no? Y es que el bar ese día cierra caja, y aquí tenéis lo que nos ponen los chicos de Netflix, nos ponen el ticket del cerrado de la caja, y es muy curioso y os voy a decir por qué. Mirad, si os fijáis, la caja la cierran a las 12 y 47 del día 25 de enero. A esa hora, a las 12 y 47 de la mañana del día 25, el bar está cerrado. Le preguntan... No, está cerrado, vamos a ver, abre a las 10 y 52. Por lo tanto, a esa hora, que es durante el mediodía, el bar está cerrado. Le preguntan a Francisco Javier, y le dicen, ¿se puede cerrar la caja con el bar cerrado y la alarma activada? Y dicen, no, no, eso es imposible, porque entonces la alarma sonaría. Por lo tanto, para poder cerrar la caja, que es un TPV que queda registrado, solamente se puede hacer con el bar abierto. Claro, los investigadores entienden que esto no se puede manipular y tal, pero entonces le preguntan al socio de Francisco Javier, y le dicen, oye, ¿es posible si cambiamos...? Esto se lo preguntan en el juicio. Si cambiamos el horario del TPV... O sea, perdón, le preguntan y le dicen, ¿es posible manipular la hora de cierre de la caja? Y le dicen, sí, simplemente con cambiar la hora en el TPV marcaría una hora normal. Pero claro, ¿a mí esto qué es lo que me llama, o qué es lo que me dice a mí que es raro que cierre la caja a las doce y pico? Pues que esto, si os fijáis, cazaría con este horario, cazaría con este horario y cazaría con este horario. En el supuesto de que yo fuese a manipular algo, porque digo, hostia, lo voy a manipular para que lo que sea en el supuesto de que yo lo fuese a hacer, lógicamente me buscaría los horarios anteriores, lógicamente, porque no soy gilipollas, y haría una manipulación basándome en los horarios anteriores. Pero claro, aquí el problema no es esto, porque esto es manipulable, esto. El problema es esto. Y entonces tenemos esto de aquí. Que yo puedo manipular la hora de cierre de la caja, pero no puedo manipular la hora de activación y desactivación de las alarmas. Por lo tanto, puedo manipular esto, basándome en los horarios que tengo anteriores, pero no puedo tocar esto. Creo que queda bastante claro, ¿no? No hay que decir nada más. Entonces, claro, esto ya entraría en ese conflicto, o en esa historia, o en esa película, que nos cuenta la madre de Cuco en relación a... Y los días anteriores, perdón, y los días posteriores, y el otro, y el otro... Pues bueno, por lo menos sabemos que el día 25, aquí hay una cosa extraña que se sale de la norma, y siempre hay que mirar las cosas que se salen de la norma, porque la norma es esta... De tres es la norma, esta es la cosa extraña, y eso se sale de la norma. Por lo tanto, hay una cosa que se sale de la norma, que es la hora de abrir y cerrar. Él no recuerda por qué lo hace, no recuerda, dice que igual fue a tomarse una copa él y que tal, y además que cierra la alarma, perdón, cierra la caja, en un momento en el que la alarma está puesta. Por lo tanto, esto se sale de la norma, esto no es lo lógico, no tiene explicación ninguna, él incluso en el documental de Netflix no la da, se queda callado porque es que no la puede dar, es imposible darla, y creo que es de lo más representativo que se le ha podido poner por delante a esta persona. Aún así, volvemos a lo mismo, esto lo estamos haciendo, para ver si el recurso que está solicitando Antonio del Castillo tiene alguna base fundada por la cual se debería aprobar en el Constitucional. Aportamos indicios con pruebas fehacientes, que son tickets de caja, que han aportado ellos, con horarios de alarma de conexión y desconexión que aporta la empresa telefónica que se encarga de ello, y además con los testimonios que ha dado en el juicio y que ha dado en todos los lados. O sea, simplemente con estos indicios y estas pruebas que ya son aportadas y que ya han sido investigadas, hacemos ver si esa petición de Antonio del Castillo es la que se pide el posicionamiento de esos teléfonos, porque hay cosas que no cuadran, tiene lógica o no tiene lógica. Así que nada, como dije el sábado en el documental, perdón, en el directo, nosotros vamos a seguir haciendo ruido para que el día 28, que creo que es cuando Antonio tiene que presentar el recurso, el Tribunal Constitucional lo tenga en cuenta y resuelva su favor haciendo que los teléfonos de todas las personas que se aprobó en su día se vuelvan a aprobar y se realicen. Así que poco más, un saludo. Y hasta el próximo.